Pero hay un rumor instalado de que Vareiro es difícil que vuelva, sobre todo por las ofertas que pueda llegar a tener de aquí en adelante. ¿Eso te preocupa? Sí, esto es lo que me estás comentando, no lo sabía, me acabo de enterar. Sí, sé que está la posibilidad de que Adam se vaya, ya lo hablamos el otro día, me lo preguntaron acá cuando estaba él en una conferencia de prensa, y sabemos que es importante para San Lorenzo, que es el goleador, que por ahí muchos equipos lo quieren. Por ahora no me dijeron nada, me dijeron que no había nada de Vareiro. Y si eso pasa, que se tiene que ir por cuestiones de que lo venden y demás, ya sabemos que tenemos que traer, yo ya hablé con Néstor, hablé con Marcelo, hay que incorporar para lo que viene, para hacer un plantel más fuerte y competir en las tres competencias que hoy estamos. Así que eso está claro, está hablado, y bueno, esperemos a ver qué pasa.